Gracias, señor presidente. Vaya cachetón de anoche Bruselas a los partidos de gobierno. Tengo aquí el informe, cinco artículos, en los cuales Bruselas habla de Canarias y obliga al Gobierno de España con partidas presupuestarias a reconocer la condición de ultraperificidad. 475 millones para regiones ultraperiféricas en la inversión en crecimiento y empleo. En cooperación territorial europea, 271 millones. 40 euros por habitante para las regiones ultraperiféricas para materia de digitalización. Se ponderará la población para las regiones ultraperiféricas. Bueno, pues todo eso, yo quiero dar las gracias de aquí a Francia y a Portugal, específicamente, que se batieron el cobre. ¿Y saben por qué se los digo? Porque he tenido que estar tres meses trabajando en esta comisión de reconstrucción para que se reconociera la especial condición de Canarias, las políticas distintas que necesitaba Canarias, la gravedad de la situación económica de Canarias. Y se me decía por los portavoces, excepto por don Héctor Gómez, en la europea, que la voy a apoyar, que Canarias era como el resto de las comunidades españolas. Europa nos vuelve a reconocer nuestra condición, nuestras singularidades, condiciona al Gobierno de España. Y este Parlamento aprueba unas medidas de reconstrucción de este país que no sirven para las Islas Canarias, esas que son lejanas e insulares, pero tampoco en medidas sanitarias a Baleares, a Ceuta y Melilla, que lo único que pedíamos es poder tener médicos en las mismas condiciones que el territorio peninsular. Y hasta eso se dijo que no. Por eso, esta diputada, se va a tener en sanidad y en economía. Nada, porque no voy a ser un inconveniente, pero porque no sirven para mi tierra. Y voy a apoyar la europea, pero voy a votar en contra la de social, porque se están cargando con tema puramente ideológico lo que es la educación concertada y no comprometiéndose con la ley de dependencia, con la educación de 0 a 3, ni comprometiéndose de verdad con lo que de peor lo están pasando en este país como en la gente de mi tierra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Abraham.